¿Era penal el del empate de Cruz Azul? ¿Era falta? ¿Era falta de la América? ¿Sí o no? Bueno, no hay falta. Lo que sanciona Fernando Guerrero, buenas noches a todos, es mano. ¿Y dónde le iba a poner? En mi opinión, no debe de ser sancionada esa jugada como mano. Ya la veremos en el análisis, pero no, es imposible que se sancione un penal así con una mano de lo que vimos. Ya analizaremos y les explicaré por qué no debe de sancionarse este penal. O sea, Felipe, que acuchillaron a la América. No, 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 yo no sé si lo acuchillaron. Te estoy diciendo que no sancionaron, que el penal que sancionan a favor de Cruz Azul para mí no es. O sea, este empate de Cruz Azul está manchado por una decisión arbitral entonces, Felipe. Pues sí, sí, desafortunadamente el trabajo de Fernando Guerrero influye en el marcador del partido y sí, el arbitral se ve manchado por esa decisión.